Plaza de la Independencia También conocida como Plaza Grande, es una plaza histórica de la ciudad de Quito, ubicada en el corazón del casco antiguo de la ciudad y es símbolo del poder ejecutivo de la nación. Su característica principal es el monumento dedicado a los próceres de la Independencia, del 10 de agosto de 1809. El entorno de la plaza se encuentra flanqueado por el Palacio de Carondelet, la Catedral Metropolitana, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal. El presidente ecuatoriano Eloy Alfaro ordena la construcción de un esfinge para conmemorar el centenario del primer grito de la Independencia del país. La escultura fue encargada en 1898 a Francia. En un acto público ocho años después, el presidente de la República y el alcalde de la ciudad develan esta obra al que bautizaron como Monumento a la Independencia. La Plaza de la Independencia, una joya histórica. Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial rinde homenaje a San Francisco de Quito en sus 476 años de fundación. Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial rinde homenaje a San Francisco de Quito y Seguridad Vial rinde homenaje a San Francisco de Quito y Seguridad Vial rinde homenaje a San Francisco de Quito y Seguridad Vial rinde homenaje a San Francisco de Quito y Seguridad Vial rinde homenaje a San Francisco de Quito y Seguridad Vial rinde homenaje a San Francisco de Quito y Seguridad Vial rinde homenaje a San Francisco de Quito y Seguridad Vial rinde homenaje a San Francisco de Quito. Gracias por ver el video.